Ante todo, gracias. Gracias por tomarse el tiempo a Canal para venir hasta acá a visitarnos. Yo sé que estamos medio retirados del pueblo, a todos nos cuesta llegar a Indar. Pero bueno, estamos en el cierre de la exposición de la Casita de Inés. Un año que hemos hecho nuevas técnicas, como todos los años, porque todos los años vamos innovando nuevas técnicas. Este año tenemos puntos embordados, fantasía. La municipalidad este año nos compró el horno de cerámica, vitrofusión y pintura sobre porcelana. Materias que vamos a dar el año que viene. O sea que el año que viene se va a ampliar la parte de, digamos, de talleres. Estos son talleres que dependen de la municipalidad de Salto, en el cual estoy yo a cargo y Marita Salvarini, que es una ayudante mía, otra profesora que ayuda, me ayuda a mí. Ella está en toda la parte de pintura y en buena compañera. Por sobre todas las cosas. Sí, acá si no tenés compañerismo, no, se te pone pesado. Ella en realidad es muy buena compañera. Este año empezó con pintura sobre esto, sobre todo lo que estamos viendo. y bueno, y tengo también la parte de cocineritas, que las cocineritas son las adolescentes entre 8 y 12 años, que llegan al taller y bueno, y galletitas, decoración, muchas cosas que vos decís, ¿cómo se ponen y cómo las hacen? Porque ponen el alma para hacer eso y es como que en el medio de la clase te dicen, Marí, ¿podemos salir un ratito a jugar? Vos te imaginás que están dos horas y ellas quieren ir a jugar, pobres ángeles. Así que tienen 10, 15 minutos y vuelven, o si no ponemos las galletitas en el horno y ellas se van a jugar y vuelven de nuevo a ver si están. Pero es todo un acontecimiento para ellas. Y sigue siendo sano también. Sí, porque yo siempre les inculco eso. Chicas, ustedes piensen que el día que se vayan a estudiar, cocinar van a tener que cocinar. O sea que ustedes no saben lo importante que es salir de su pueblo a estudiar afuera y poderse hacer una galletita, una empanada, una pizza, algo elaborada por ustedes mismos. Ahora quizás ellas no lo valoran, pero el día de mañana me van a dar la razón. Nosotros queremos felicitarlos como primera medida, agradecerles por recibirnos siempre con tan buena predisposición y pedirles que nos muestren un poquitito qué hacen y de qué manera lo hacen. Sí, cómo no. Esto es toda la parte de pintura que tenemos. Tenemos, hacemos arte francés, hacemos el bordado nuevo que yo te digo, que es aquel pescador que está fumando una pipa. Eso es todo punto llano con un marcado especial, que todas las puntadas es muy fácil bordarlo porque todas las puntadas ya vienen programadas en el dibujo. O sea que personas grandes, personas que hacen terapia, personas... Es muy fácil hacerlo. También tenés que buscar eso en este momento. Mujeres que todas tienen problemas y son gente grande y el taller para ellas es una escapada. Es una escapada. Porque la que no viene a trabajar, viene a ser barmate. Así que te explico. Después tenemos toda la parte de yesos con encandelabros. Esto es pintura. Manualidades, tenemos parte de crochet, tenemos toda la parte de muñequería, payasitos y muñequitos, y pintura y tejido. O sea que en este taller uno no le impone lo que tiene que hacer. Cada uno hace lo que precisa. Porque también digamos que el tema es que en este momento tampoco podés hacer cosas como para guardar. Siempre son cosas como para utilizar. Porque no está la situación económica como para hacer... Estar tirando nada. Exacto. Ellas restauran, reciclan y también vos fijate que toda la parte de botellitas y todo eso son botellas de salsa que hemos hecho cuando hacemos nuestras cenas. Y bueno, se las hemos decorado y ahí están. Son hermosas y frescas para ponerle agua, para poner jugos, para poner la leche en la heladera, que no es lo mismo ponerlo en una botella de plástico que en una de vidrio. Y no así decorada. Sí, no, también, también, así decorada. Así que... Y seguimos por acá, si nos acompaña y nos vamos a la parte de cocina, ¿no? Sí, nosotros acá nosotros tenemos presentando... Esto va a ser un sorteo que vamos a hacer. Esto va a ser el primer premio y el segundo premio una cafetera, o sea, una... Pava. Una pava matera, ¿no? Muy bien. ¡Hasta la semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.